¿Estudiantes de La Plata se va a convertir en una SAG? No, te contamos por qué. El club platense adopte un modelo mixto, que abriría sus puertas a capitales extranjeros pero manteniendo su esencia social bajo una comisión directiva elegida por los socios. Juan Sebastián Verón, su presidente, dice que este enfoque es ni blanco ni negro. El gris, para Verón, el formato de asociaciones civiles está obsoleto y la prueba de ello son a gran cantidad de clubes en Argentina que afrontan granísimos problemas económicos. Por eso, apuesta un cambio en poder crecimiento del club. Ese cambio se traduce en la inversión de aproximadamente 100 millones de dólares por parte del magnate norteamericano Foster Gillette, que promete transformar el club. Ese capital se destinará a mejorar el plante profesional, completar el Estadio 1, construir centros de capturación de juveniles y desarrollar un polideportivo de alto nivel. Pero, ¿cómo recuperaría su inversión? A través de ventas de jugadores, shows, recitales partidos de los Pumbas en Uno, eventos como la Noche del León, acuerdos de sponsorship o premios por participaciones en torneos internacionales. Sin embargo, la llegada del magnate genera alguna preocupación. Su paso por el Liverpool de Inglaterra dejó deuda millonaria, senor. Y mientras que algunos piensan que va a ser perjudicado por estar en contra de AFA, otros piensan que podría ser favorecido por el gobierno ya que se transformaría en un club modelo a seguir. ¿Y vos? ¿Qué opinas de este modelo? Dejanos tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!